Música Lo más emocionante que viví presentarme en esta cuenta pública fue el poder vivir este momento junto a la orquesta porque llevo como 6 meses en esta orquesta y siento que he podido avanzar mucho gracias a los profesionales que trabajan junto a nosotros. Vamos a trabajar intensamente para poder llegar con la mejor educación pública a todos nuestros alumnos, a toda la gente que hoy día confía en nosotros y que este año subió en un 8% la matrícula de nuestros establecimientos. El triunfo de hoy me pareció bien porque estuvo correcto, mis compañeros jugaron súper bien y agradezco a mi colegio y a la municipalidad por esta actividad que la estoy pasando súper bien. Me parece súper bien que Peñaflor se hagan estas cosas porque los niños se están divirtiendo y es para que los niños tengan más movilidad. Música Lo emocionante fue ver el logro de los niños que cada vez están tolerando más su frustración, saben controlarse y veo que cada vez ellos se pueden superar. Los veo cada vez mejor, me ha costado mucho pero gracias a estas instancias deportivas que entrega la comuna de Peñaflor han podido superar. Música Quiero contarles que nosotros tenemos un eje que se llama formación integral de los estudiantes para desarrollar a los niños en todo su aspecto, tanto en lo físico como en lo emocional y lo psicológico y eso es lo que nosotros queremos que suceda en toda nuestra escuela. Música Las actividades que se realizan me parecen súper, ultra, mega buenas para que todos convivamos y así sepamos que todos somos un solo colegio y me gustan para que nos ayuden en la actividad física, nos ayuden a divertirnos y también porque nos ayudan a hacer un deporte y cosas así. Música Es importante para mí como mamá que se celebre en este tipo de actividades especialmente porque nosotros por lo menos para mi hija somos, venimos recién llegando somos de Santiago y allá estas cosas no se hacían regularmente así que es bastante positivo. Me gusta que se haga hincapié en la inclusión de los niños con capacidades distintas porque acá en la comuna tenemos muchos niños así entonces hay que incluirlos hay que tener más recreación para todos los niños en general. La mirada del Departamento de Educación DAEM ha sido prioritaria y fundamental para nosotros los establecimientos dentro de las directrices que nos entregan la participación en general de todos los establecimientos públicos enfocado realmente al alumno como protagonista dentro de su proceso integral y que además demuestre que la comuna de Peñaflor realmente está preocupada por la educación. Música Música Música